Bueno, en un ratito hablamos de Twitter y la política, con Jorge Macri, con Fernando Navarro, dos de los tres políticos que más tuitean en la Argentina, y con Adaime, que es un especialista de los mejores que tenemos en comunicación, en tecnología, en las nuevas maneras de comunicarse que tiene la gente. Bueno, en un ratito de eso, esto que vamos a hacer acá, este humilde espacio, se llama Picado Fino. Acá estamos en Código Político, ganó independiente y está en la final. ¿Qué vamos a hacer? De eso no vamos a hablar acá. ¿Vos querés escuchar a Comparada? No, vamos a hablar de Twitter y de la política. Seguimos acá en Internet, esto es mucho más, muchísimo más interesante. Bueno, Iván Adaime, especialista en redes sociales, además de algún modo, colega, porque trabajás en la parte de contenidos digitales de La Nación. Gracias por estar acá, Iván. Fernando Navarro, diputado del Frente para la Victoria en la Provincia de Buenos Aires. Gracias, Navarro. Jorge Macri, del PRO, también Provincia de Buenos Aires. Con Eduardo decíamos... A ver, tengo acá un recorte de diarios del día posterior al fallecimiento de Néstor Kirchner. Un título de la noticia explotó antes y muy fuerte en las redes sociales. Esto es, se divulgó en este caso, esta noticia infausta de la muerte de Néstor Kirchner, por las redes sociales antes que por los medios tradicionales. Digo, en cuanto a la velocidad de la comunicación. Los medios tradicionales, incluso los diarios, en sus versiones online, que dieron la noticia muy rápido, no llegaron a hacerlo porque hay una cantidad de procesos de verificación de la noticia. El que lo tiene en el Twitter no tiene, Iván, más responsabilidad que el decir yo reproduzco esto que escuché. Claro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la confiabilidad y cuál es la cultura que se mueve atrás de la comunicación por Twitter en la política? Yo creo que el tema de la confiabilidad es algo que se va trabajando con el tiempo. Digo, ningún medio de comunicación y ningún político nació con la confiabilidad asegurada. Entonces, los tuiteros se van construyendo. Y la verdad que Twitter tiene menos de cinco años y en ese camino han surgido muchos tuiteros estrellas y algunos que se han estrellado rápidamente. Y la confiabilidad es algo que se va construyendo tweet a tweet. Entonces, vinculado a cuestiones informativas, de hecho, la muerte de un expresidente lo era. Digamos, el funcionamiento de la información tradicional tiene ciertos filtros, ciertas precauciones. Digo, aquí, el que quiere lo escribe. De hecho, el otro día no sé a quién mataron, no me acuerdo, mataron o no, falleció Flavia Palmiero, creo que era. Sí. Algo así, bueno. Sí, sí, sí. Todavía esto es, digamos, un espacio sin garantías. Claro, es que tiene, sí, yo no sé si no tiene garantías, tiene mucho del fluir de la conciencia, ¿no? Recién hablábamos antes de empezar la mesa de esto, ¿no? Que a veces uno escribe lo que piensa y no lo filtró, pero digo, hay... No todo es información, entonces. Y no todo es información, la verdad que... Y casi nada es información. Lo que tiene Twitter es que es... O sea, por un lado es muy difícil precisar qué es Twitter, porque Twitter es muchas cosas a la vez. O sea, hay un Twitter político, pero también hay un Twitter de celebridades, hay un Twitter de amistad, hay diferentes Twitters. Digamos, como uno se configura cuáles son las personas a las que uno sigue, uno se está configurando qué información es la que recibe. Entonces, la red la está armando, Twitter en sí no es nada, o sea, no es... Es muy diferente a un medio tradicional que tiene por ahí un mensaje y uno puede estar a favor o en contra, o más o menos de acuerdo. Pero Twitter son un montón de voces y filtradas por mi elección de quién es... Yo elijo a quién voy a seguir. Y cómo se hace, cómo hace un político navarro para conseguir audiencia en Twitter. Digo, qué es lo que se hace, se difunde, se dicen cosas llamativas, se dicen cosas estentorias, o al revés, se busca una cosa muy estricta, muy comprobable. Yo empecé en Facebook y después escuché lo de Twitter y al principio tenía dificultades porque yo soy muy larguero y me costaba... 140 espacios es muy poquito, es muy poquito. ¿Y cómo lo uso? Con total franqueza. Yo a la mañana leo el diario Clarín y siempre encuentro algo para comentar, para criticar, generalmente para criticar o cuestionar. Y bueno, ahí disparo y charlo y escucho y digo, cuando leo uno está escuchando lo que le dicen. Es peligroso porque en ocasiones... Es muy espontáneo. Claro, porque uno a veces, sobre todo a la mañana, escribe lo que siente, como recién decía, es un poco el pensamiento escrito, no está filtrado y a veces lo mandaste y ya no tiene... Y no tiene retorno, eso queda impreso. Pero es muy interesante, a mí me ha enseñado mucho. Ahora, usted es un... Contestarán, pero... Macri, asentí algunas de las cosas que decía Navarro, ¿esto qué es? Distintas ideas, distintos partidos, distintas ideologías, mismo resultado con Twitter. Esto es una herramienta espectacular que se enmarca en un cambio, me parece a mí, social muy interesante. Primero, la gente ya no quiere que los políticos le digamos qué es lo que vamos a hacer, sino que nos quieren decir a nosotros qué deberíamos estar haciendo. Comprender ese fenómeno social, entiende, digamos, explica también un poco la explosión de Facebook o de Twitter para nosotros los políticos. A mí que la gente me diga qué cree que debería estar haciendo me parece espectacular, porque uno de los problemas que tiene la política es el entorno, que te dice que estás haciendo todo bien, que vas por el camino correcto y entonces vos te entusiasmas y después te pegás un palo contra la pared sin darte cuenta, o no, cuando te lo pegaste diste cuenta. Entonces, la posibilidad de tener la chance de escuchar es muy interesante. Yo arranqué también por Facebook y sigo utilizándolo, tengo como 18.600 seguidores en Facebook, cada cosa que posteo se replica 20 y pico de mil veces. Contesto yo el Facebook todos los días, lo mismo que el Twitter, lo manejo y lo administro yo. Uso las tres horas y media de promedio que yo estoy en el auto, yo estoy mucho tiempo en el auto, por suerte tengo una persona que maneja y la invierto en comunicarme con la gente. Ah, señora, tiene infracción. Usuarios en el mundo de Twitter, 145 millones, bastante menos que Facebook, ¿no? Todavía. En Argentina, 500.000 y los políticos detectados en Twitter, esto es, los que como Macri, como Navarro, quitean con mucha asiduidad o diariamente, son 189, lo cual equivale a la mitad del Congreso Nacional. No es poca cosa para ser una herramienta no tradicional. Hay otra placa, así que tenemos 500.000 en la Argentina, 189. Los políticos con más seguidores, la Presidenta, claro, 232.000, casi 233.000 seguidores. Aníbal Fernández, 122.000. Macri, ahí están los números, y Francisco de Narváez, son los que tienen más seguidores. Y los más tuiteadores, claro. Aquí están. El que más tuitea está con nosotros. Está acá. Fernando Navarro, Chino Navarro, el más tuiteador. Ahora le voy a preguntar cuánto, porque yo tengo un dato. Ahí está. Macri, tercero. Aníbal Fernández, muy tuiteador también. Aníbal está en todo el ranking, ¿no? Uno dice, Timerman, ¿cómo tuitea? No, Timerman llama la atención por las cosas que pone, pero no tuitea tanto. Sí, no puede ser. Menos mal, ¿no? Dilma Rousseff, la Presidenta Electa del Brasil, 340.000 casi. Y Sebastián Piñera, el Presidente de Chile. Se incorpora a Lula en cuanto deje la presidencia. Lula dijo, dejo la presidencia y me pongo a Twitter. Piñera, 281.000. Cristina anda ahí, ¿eh? Muy seguida. ¿Y cómo ves, Iván, este tema de el desarrollo posible de la política en Twitter? Porque Twitter como medio de comunicación, como decís vos, vos elegís a quién seguís, pero una campaña electoral no puede decir, va a explotar el Twitter el año que viene con la campaña, o esto no tiene tanto que ver con la lógica de la política. Yo creo que el año que viene vamos a ver un montón de cosas muy interesantes con Twitter, ¿no? Ya se vieron en la elección, digamos, legislativa en Estados Unidos. La última. Y se vio en la última elección en Brasil, la elección presidencial, en la cual lo que tiene Twitter es una característica que como es un sistema abierto, aparecen formas de visualizar la participación, ¿no? Y uno puede comparar candidatos por la cantidad de menciones que se están haciendo en tiempo real de ese candidato. Entonces, yo creo que va a haber, va a cobrar muchísimo protagonismo este año. No solo porque los candidatos van a tuitear, porque estén convencidos, o porque están asesorados para hacerlo así, o para querer acercarse, digamos, a un público más joven, pero también va a ser muy utilizado por la política, de hecho, por el periodismo. De hecho, el periodismo ya ha tomado a Twitter como una fuente de información. Hay un montón de historias que se construyen alrededor de Twitter. O sea, Twitter no es un lugar donde solamente se dicen cosas, sino que es un lugar en el cual pasan cosas. O sea, esas conversaciones son acciones. Entonces, yo creo que va a ser un año muy interesante para Twitter, también para Facebook, pero lo que tiene Facebook es que muchas veces al ser una, digamos, una red social cerrada, en la cual uno tiene que tener una cuenta, no puede ver qué es lo que está posteando alguien. Y en Twitter uno puede ver, digo, y no hace falta que yo esté siguiendo, o que alguien me esté siguiendo a mí. O sea, no es simétrico. Yo en Facebook tengo que hacerme amigo de alguien para ser amigo. En Twitter yo puedo seguir a alguien y ese alguien no me sigue a mí y viceversa. Claro, que es lo que hacemos normalmente los periodistas. Seguimos en Twitter a los políticos para ver qué están diciendo. Ahora le pregunto. Última pregunta, para Daime. A ver si podemos hacerlo por sí o por no. Y cerramos. Twitter, ¿puede hacer ganar o perder una elección? Depende de cómo la uses y qué es lo que pongas ahí. O sea, en definitiva es un mensaje que estás transmitiendo y yo creo que ahí está lo que define el tema. No es la herramienta. No es la herramienta. Es definitivamente lo que estás diciendo. Obviamente que la herramienta es importante y es aprender a usar esa herramienta. Yo creo que los políticos que hacen un mejor uso de Twitter son aquellos que no solamente lo utilizan como un medio de comunicación que emite gacetillas, sino lo que establecen es ir y vuelta. Entonces, pero yo creo que ahí es importante lo que digas. Y si probablemente decís algo que no es correcto, puede llevarte... El equivalente al cajón de Herminio, puede tenerlo en Twitter. Es como las campañas, ¿no? Las campañas no ganan elecciones, pero ayudan a perder. Exactamente. Gracias a los tres. Gracias. Seguimos enseguida en Código Político.